Para los prestadores de servicios turísticos de punta de Mita, terminó la temporada de avistamiento de ballenas durante las vacaciones invernales y consideran que el cierre vacacional de Semana Santa fue muy bueno, a pesar de que solo tres días fueron los mejores. El que la temporada de ballenas terminara los obliga a seguir trabajando y mantenerse en sus espacios, esto para seguir promocionando entre los turistas los viajes a las Islas Marietas, el que se convierte en el principal atractivo y en el más económico y accesible. En ese sentido, Lluís Reyes, prestador de servicios turísticos de Ribera Mita Tours a las Islas, manifestó que con la terminación de Semana Santa y Pascua y la partida de las ballenas se cayó la temporada, pero hay días buenos y días malos. La temporada de ballenas abre lo que es nuestra temporada alta y termina a mediados de marzo, pero no termina ahí, todavía esperamos lo que es Semana Santa y es cuando en verdad termina la temporada para nosotros, pero solo es un par de meses. O sea, sí se cayó realmente la temporada, está muy escaso el trabajo, pero tenemos que venir todos los días. ¿Cómo les fue en Semana Santa y temporada de invierno? ¿Cómo les fue? Temporada de invierno, bien, gracias a Dios, pero temporada de Semana Santa no como otros años, yo creo que la pandemia vino a cambiar. La forma en que el turista agarraba sus vacaciones, fueron tres días fuertes y los demás fue muy irregulares, podríamos decirlo. Ante este panorama, Yuri confía que el verano mejor y sirva para preparar la temporada de invierno, además invitó a los turistas nacionales a visitarlos estos próximos vacaciones escolares de verano. Mes y medio, dos meses de trabajo y de ahí pues ya ahora sí la temporada baja, espero ahora sí la alta de diciembre o donde regresen las ballenas y todo el turismo internacional. Cuando no hay ballenas, ¿qué es lo que más demanda? Bueno, más que nada aquí en Punta de Mita pues siempre ha sido turístico por la cercanía con las Islas Marietas, o sea, bien o mal, pues siempre tenemos aquí el gancho que hace que la gente venga, ya que es el punto más económico para ir a las Islas Marietas. Muy bien, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que venga a visitarlos aquí a Punta de Mita? Bueno, que nos recomienden más que nada también que vengan a visitar Punta de Mita, también es muy bonito, tiene playas muy, muy bellas y que vayan al tour, que se animen a ir con nosotros. El ambiente en esta parte de Punta de Mita es de tranquilidad, aún con la baja de turismo se pueden percibir turistas nacionales y extranjeros disfrutando de este increíble lugar, caminando, haciendo compras, disfrutando de los restaurantes o de la playa, en grupo o en familia, algo que sin duda podría disfrutar cualquier familia que viva en cualquier parte del país y venga a conocerlos. Con imágenes de Richard Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.